Bueno, obviamente lo veo bien, es recién el comienzo, pero el equipo ya viene jugando de una buena forma, con una identidad propia que estamos plasmando en todos los juegos, así que al equipo lo veo bien, más allá del juego de hoy, quizá una faceta defensiva también mérito de ellos, donde hicieron un goleo alto sobre todo el primer tiempo, pero creo que el equipo está teniendo esa identidad que queremos desde un comienzo. Creo que el otro día hicimos bien las cosas defensivamente contra San Lorenzo, pero hoy también producto de la efectividad de ellos de tres puntos, que estuvo muy alta sobre todo el primer tiempo, como te decía, nosotros sabemos que adelante en ofensiva tenemos muchísimos jugadores que pueden anotar en cualquier noche, así que nada, eso no es donde nos fijamos, sí sobre todo hacer un buen trabajo ofensivo, que eso también nos va a permitir correr y sumar el punto de contraataque también. Personalmente, Loco, ¿cómo estás vos desde lo individual para esta temporada que se viene? No sé si estás mirando de reojo también a alguna convocatoria de la selección y cómo se sentía en el equipo. Bueno, obviamente estoy metido en el equipo, en lo que va trabajando día a día, en lo que quiere, en el objetivo, y obviamente si llega la convocatoria, feliz, pero tengo la cabeza puesta en mi trabajo, en el equipo, acá en el instituto.